en este vídeo vamos a aprender cómo poner en modo oscuro nuestra aplicación de tiktok como no hay una forma de hacerlo directamente en la aplicación lo que vamos a hacer es dirigirnos en la parte superior y le damos clic donde está el hexágono que es configuración después de eso nos vamos donde está el símbolo de pantalla o donde dice pantalla y nos vamos donde dice modo oscuro en este apartado vamos a seleccionar modo oscuro y por ejemplo si nosotros queremos dejar amazon compras sin modo oscuro lo único que vamos a hacer es seleccionar de esta manera y dejamos tiktok de esta forma y listo prácticamente si entramos a la aplicación podemos ver que ya nos encontramos en modo oscuro por lo tanto ya podemos comenzar a mirar nuestros vídeos pues bien es todo por este vídeo y nos vemos próximamente